Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ir a cazar, vamos a intentar cazar recompensas que la federación da por determinados piratas y a ver si hay suerte. Lo primero es cambiar de sector porque en el último capítulo prácticamente nos estrellamos al entrar en la base metiendo contrabando por una misión que nos mandaron y estamos con la nave de carga. Vamos a ir al sector donde tenemos el caza y desde allí ya nos vamos a cazar. Entonces despegamos. Me da un poco. Voy a marcar el sector donde tengo que ir. Tenemos dos saltos hasta allí. En la última misión nos subieron de rango. Vamos a ver si en esta conseguimos hacer unas cuantas bajas. Y añadimos fondos para nuestra nave, nuestra casa. Vamos a ver si en esta conseguimos hacer unas cuantas. La verdad me gustaría cazar en grupo pero no conozco ningún español así que cazo en solitario. Vamos a ver si en esta conseguimos hacer unas cuantas. Vamos a ver si en esta conseguimos hacer unas cuantas. Vale. Ya estamos llegando. Intentaré que no se me rompa el caza porque si se me rompe el caza la reparación cuesta muy cara. Cuesta prácticamente los créditos que tengo ahorrados y no me interesa para nada eso. Así que tendré que elegir muy bien a mis objetivos y intentar tener un poco de suerte de que no me intercepten. No. 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 No sé si a subir de rango en la facción te pagarán más. Pero me parece que tiene que ver más el tema de los méritos que no sé cómo funciona realmente que el rango que tengas. Quizás para las misiones influye. Quizás para las misiones influya el rango de combate. Pero quizás solo para las misiones de combate no lo tengo claro. Quizás para las misiones de combate. Se me ha olvidado pedir permiso. Quizás para las misiones de combate. Quizás para las misiones de combate. ahora me niegan el acceso esperaré un poco a ver voy a activar el piloto automático pues tenemos que pagar una pequeña multa no mucho unos 400 créditos por haberme colado sin permiso espero que eso no afecte a la reputación que tengo con la base listo ya he pagado la multa ahora voy a mirar las misiones pero de todas formas no creo que haya una lo suficientemente interesante como para que me desvíe de mi objetivo mucho tendrían que pagar nada una mierda de misiones de hecho me pagan muy mal últimamente no se que coño pasa lo que he observado que cuanto menos dinero tengo menos me pagan osea como que se aprovechan un poco antes cuando tenía más dinero me pagaban más también depende de la misión pero por norma general si me pagaban más bueno aquí tenemos nuestra casa bueno aquí tenemos nuestra casa lo que son las armas no hacen mucho daño la verdad tengo que comprarle armas nuevas pero pero valen bastante dinero bueno despegamos rumbo a lhs 3333 3333 chis 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 Gracias. Gracias. La verdad que la última vez tuve mucha suerte. Voy a recargar un poco aquí a nuestra estrella. Que esté ahí sin combustible. He acercado un poco más. Vale. Ya estamos completos de combustible. Energía. Nos interceptan. Me voy a dejar interceptar. Vamos a ver qué tipo de nave es. Me parece que es una ASP Explorer. No lo tengo claro. O Scout. Creo que es una nave más lenta que la mía. Es una Diamond Buds Explorer. Pues la vamos a dar. No lo tengo. ¡Gracias! Está recargando el escudo ¡Gracias! Vuelve a tener escudo Pero... Enseguida se lo desactivo con el láser Se ha quedado sin el escudo Y ahora a disparar Está muy baja A 2% Y ya está ¡40.000! Está muy bien esa recompensa No me lo esperaba Así que... Estamos bien Vamos a saltar A la velocidad super crucero A la velocidad super crucero Encage 4... 3... 2... 1... Engage 9... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 2... Y ahora estoy yendo hacia... La zona de combate, que es una zona minera, donde se concentran algunas naves mineras, mineando asteroides de hielo, helados. Y por lo tanto, como no es una zona de asteroides metálico, los piratas que hay allí no son muy fuertes. Así que es más fácil cazarlos. Cuando ya tenga mejor armamento y más brindaje y eso, pues ya me iré para la zona donde minean en asteroides metálicos. Que son de donde extraen realmente los minerales más valiosos que hay. Tengo que hacer un tutorial de minería, pero creo que ya hay por internet. De todas formas lo haré yo. Para que se vea un poco... Pues como funciona el tema de la minería. Pero vamos, la forma más rápida de hacer dinero es con las misiones y... A mi parecer, vamos. Y de caza recompensas. Quizá con contrabando también. Hay que saberse las rutas. Y hasta ahora lo... Consigo normalmente las misiones cien mil créditos, doscientos mil... Y me parece poco. Creo que hay... Sistemas en los que te pagan mucho más. Incluso millones. Por una misión. Entonces me parece poco. Pero claro, como no he explorado mucho. Tengo yo mi zona de... De seguridad, por así decirlo. Poco a poco voy descubriendo cosas sobre el juego. Esta nave me está planeando. Está buscada. Así que voy a dar. Esta es una de las naves que decía antes. La ASP Scout. Se ha quedado sin escudos. Se ha quedado sin escudos. Aunque yo no estoy lejos de quedarme sin escudos. Tengo que tener cuidado con los asteroides. Me está haciendo bastante daño. Tanto que me ha desactivado los escudos. Tanto que me ha desactivado los escudos. Lul sabe que has visitado mi camino. No, 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 no...... Esto no pinta nada bien. Y vuelvo en frente D crisis mismo 죽é Vamos a dejar el 65% del blindaje. Están bajando las naves de seguridad del sector, se van a cargar y yo quiero parte de la recompensa. Está muy lejos, no llego. Sí, me han dado 50.000. No está mal, lo único es que me han jodido los escudos y estamos un poco bajos de brindaje. Tengo una grieta en la cabina y eso puede hacer que me falte el oxígeno. Tengo que regresar a la base. Es una pena porque acabo de llegar y ya me tengo que ir, pero bueno, por lo menos regreso. Si os fijáis, toda la cabina está agrietada. Si se rompiesen los cristales creo que tengo 4 ó 8 minutos de oxígeno. Y eso seguro que no es mucho. Menos mal que la base está cerca. Me la paso. Voy demasiado deprisa, como siempre. Ahí se ven las grietas. Y ya que estamos en la base, cobramos las recompensas de los que ya hemos derribado a este lado. Voy el video en la base. Voy el video. Voy el video en el video. Gracias. Bien, lo primero es reparar, que ya me han quitado 4000 reparando, pero voy a ir a contactos, voy a canjear lo que tengo de recompensa que son 91.000. Que bueno, tampoco es una cantidad muy grande, pero hemos estado poco tiempo, aun así los dos derribos que hemos hecho han dado bastante dinero. ¡Gracias! Y bueno, pues como veis, ya estamos de vuelta, la cabina ya ha sido arreglada. Ya no se aprecian grietas ninguna. Y bueno, no me esperaba tanta resistencia por parte de una soda nave. Pero el escudo no ha resistido y la verdad me ha hecho pupa. ¡Gracias! 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 Pregunta 2 De rango de combatte sigo siendo novato. Llevo de progreso 90%, pero ya estoy a punto de subir al siguiente rango. Bien, ese es el sitio donde tenemos que ir. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a buscar piratas. Vamos a buscar piratas. Ese está buscado, pero esa nave es buena. Así que le voy a dejar tranquilo. Y si no me ataca, pues seguiré a mi rollo. Se oye combate. Me están escaneando varios piratas. Aquí hay un correo imperial. Que está en busca. Voy a dar. Estas naves cuestan derribarlas. Pero espero que la recompensa sea mejor. Además, ya están dando varias naves. La verdad que esta tiene un brindaje bajito. Está bajando. Está bajando muy rápidamente. Y si no se lo cargan a ellos, me lo cargaré yo. Bueno, nos han dado 24.000, no está mal. Esperaba un poco más, pero tampoco tenía mucho brindaje. Me marca un enemigo. En el radar. A mi izquierda. Este. Lo voy a dar. Lo voy a dar. Lo voy a dar. Ok, ya explotó Y me han dado 800 por ser enemigo pero eso me viene bien para el rango No es lo mismo enemigo que he buscado Los enemigos de mis facciones prácticamente me pagan una mierda Pero me suben el rango y he buscado Es que está buscado por el sistema y hay una buena recompensa por ello Normalmente Ahí tenemos una muy buena nave Una Ferdelands He decidido atacarla porque la están atacando antes de 3 Si no, yo no me atrevo con esa Me está dando a mí Ya están atacando Baja el blindaje Pero la cabrona se me enfrenta a mí Ahora ya está atacando a otro Un momento para ataquearle yo Parece que tiene torretas de seguimiento Porque la forma de ir para los láseres Es por los lados Vamos, que esta nave me coge solo Y me apaña Prácticamente me ha dejado sin acudos Prácticamente me ha dejado sin acudos Guau 117.000 de recompensa Está muy bien Y los escudos han aguantado Al mínimo pero han aguantado La verdad que ha sido muy buena caza Y bueno, seguimos cazando Ya está Fortunadamente Fortunadamente Bueno, pues yo voy a seguir cazando. De momento hemos conseguido 142.000 créditos de recompensa y bueno, ya sigo con la grabación más adelante. Nos vemos, chavales.